Viene a reafirmar algo que a mí me pasa un poco inadvertido, pero se suele decir mucho, a los uruguayos nos interesa la política, el relevamiento fue hecho entre el 14 y el 24 de junio y marca que casi la mitad del electorado le interesa mucho o bastante la política para hablar de los números que arrojó esta encuesta y que Mariana presentó anoche en Telemundos, que la recibimos ahora en desayuno. Bienvenidas, ¿cómo estás? Bienvenida. Buen día, ¿cómo están? Bueno, eh... Primera aclaración, pueden hablar todo lo que quieran, eso de que hablan. Por favor, en Uruguay todos somos técnicos de fútbol, analistas políticos, nada. Sí, sí, es verdad, pero cuando te está mirando justamente un técnico de fútbol o un analista político, un político... Por lo menos que se te pongan los cachetes de verdad. Y uno dice, ¿toda la vida viviendo fútbol y no puedo opinar? Claro. Está bien. Bueno, mostranos la foto de cuánto le interesan a los uruguayos la política, decíamos casi la mitad, bastante o mucho, es un número importante. Es un número importante, sí. Ahí lo que muestra la encuesta es que hoy el 18% de los uruguayos dice que le interesa mucho la política, el 29% bastante, un 35% poco y solamente un 18% dice no me interesa nada la política. Y además si comparamos, dijimos, bueno, vamos a mirar un poco a nosotros mismos, qué pasaba hace 10 años, más o menos, 11 años. Bueno, hasta aumenta un poquito el interés en la política respecto a lo que sucedía hace 11 años. Es un poquito, ahí hay, por ejemplo, si pensamos que era 2013, 2024, no sé si el año electoral puede llegar a jugar o no. Sin duda, sin duda que pone un poquito más de picante, exactamente, sí. Y si miramos por la camiseta política, decimos siempre en general la gente que se siente cercana o que ya tiene decidido su voto puede tener más interés en política. Bueno, acá los más interesados parecen ser los votantes del Frente Amplio que confirma un poco lo que se dice, ¿no? Que son los que más participan, los que más votan, los que hacen más ruido. Bueno, también ahí hay un 20% que dice que le interesa mucho y un 34% bastante. Y en el Partido Nacional y el Partido Colorado son un poco menos los interesados. Otra cosa que me llamó la atención, por lo menos a mí, es que hay un tercio de los indecisos, que no son indecisos porque no les interesa la política, les interesa mucho o bastante, pero no logran decidirse a quién votar. Porque no tienen una pertenencia. Qué población interesante. Unos por pensarlo mucho y otros por pensarlo poco, ¿no? Entonces, ahí se ve. Y eso que decían hoy ustedes al inicio, porque lo importante también es comparar con otros, tener referencia de otros lugares, ¿no? Yo creo que mirando encuestas en otros lados, somos un país donde la política importa mucho, donde la gente está más informada. Eso que vos decías, yo el año pasado fui el día de la elección de mi ley, también en Argentina, y dije, quiero estar cuando elijan a mi ley. Parecía que no. Hasta que no cerraron las mesas y estuvo el resultado, Buenos Aires era como cualquier día. Y yo decía, pero en Uruguay la gente va con banderas, los autos circulan, hay como un clima, cada día de elecciones hay como un clima festivo. Pues no pasa así en otros lados. Aún siendo obligatoria la elección en Argentina como era, ¿no? Uruguay es un caso atípico, así como tenemos partidos sólidos y fuertes, que es diferente a lo que pasa en otros lados, también el interés y la información, el nivel de conocimiento. Tal vez no entendamos tanto, no estemos tan profundamente metidos, pero comparado con otros lados, estamos bastante politizados. Es un compromiso político. Sí. Que entiendo que... Sí, la gente lo vive como el deber cívico, ¿no? Esas palabras que nos enseñan en la escuela. Y es la cultura del voto obligatorio también, me parece que en países donde no existe hay menos compromiso. Se pierde, se distancia. En la medida que no te obligan a algo, vos mismo te vas distanciando. Porque el no obligatorio parece ser que le quita importancia. Algo es importante, es obligatorio. Si no es importante, no es obligatorio. Claro. Entonces, la propia cultura lo va dejando de lado. Pero incluso, también lo hablábamos hace un rato, ¿no? El tema del uruguayo y el partido político, vos lo estás diciendo, el partido político fuerte, el uruguayo muy identificado con su partido político, eso también seguramente juega en el interés. Me parece mucho la gente que se siente cercana a un partido político con el interés en política. En general, si te interesa, tenés cercanía con algún partido. O sea, ya tomaste alguna, aunque no lo voté siempre, pero es como que es con el que más te identificás. Aunque los indecisos eso no lo comprueban, porque tienen interés y sin embargo no saben Hay un grupo de indecisos que la piensa mucho, la piensa mucho y bueno. No sé si hay forma de discriminarlo, pero ese porcentaje de indecisos a los que les gusta mucho la política, ¿son los que terminan definiendo una elección? Bueno, yo te diría que todos los indecisos te terminan definiendo, porque los otros también al final van a votar. Sí, van a terminar decantando. Van a votar, ¿no? Sí, sí, en la medida que votó su obligatoria. Esos son los que van a estar más atentos a las primeras acciones de los candidatos que tratan de pescarlos. Los otros decidirán por... Bueno, va. Pero sí, es fuerte. Veíamos la distinción en función de la pertenencia política. Veamos qué pasa con el interés por la política en función de las edades, que también es una pregunta interesante. Sí, porque ese es el gran dilema siempre de los partidos políticos, cómo captar jóvenes, porque es la manera de preservar, o sea, cómo los partidos se mantienen captando jóvenes que crecen y después se transforman en votantes, ¿no? Si vos no captás a los jóvenes, te terminás muriendo. Pues es lo más difícil, porque solo un tercio de los jóvenes se siente interesado mucho o bastante en política. A dos tercios no les interesa. Mientras que a medida que aumenta la edad, aumenta el interés. Después de los 45 es bastante parejo, no hay tanta diferencia. La mitad expresa interés en la política. El dilema es cómo despertar el interés de los jóvenes para que se acerquen y son los futuros adultos que van a estar trabajando en política. Está bien. Igual me queda la duda si ese número es bajo o no termina siendo alto también, ¿no? Pensando en que, por lo menos así como se dice, a los uruguayos le interesa en términos relativos a la política, también está la máxima de los jóvenes, no le interesa. Y si vos tenés que uno de cada tres le interesa bastante o mucho, capaz que no es un buen número, ¿no? No, el tema es que lo que solía pasar antes es que los jóvenes tenían más interés. El problema es el futuro, no es solo el presente, ¿no? Es como, ¿qué va a pasar con estos jóvenes que les interesa poco la política? Van a crecer, van a seguir poco interesados y se va perdiendo esa cultura política. Históricamente los jóvenes eran muy militantes y se metían en política y trabajaban. Y lo que ha pasado, no solo en Uruguay, en el mundo, es un distanciamiento de esas acciones de parte de los jóvenes. Claro, no es que conforme vas creciendo te va interesando más la política, sino que en realidad las personas mayores que hoy les interesa la política es un reflejo de una juventud que estaba muy politizada. Sí, exactamente. Y en la medida que eso cambie, que la gente se vaya distanciando y las nuevas generaciones tengan otra cultura política, probablemente parte de este capital que estábamos valorando se pueda perder. Bien. En la encuesta que presentaste anoche también indagaste sobre el contacto que tuvieron del público, la ciudadanía, con los precandidatos. Porque en esto de estar investigando a la gente cómo se vincula con la política, una cosa que tenemos en Uruguay es que todos decimos, es un país chiquito, es fácil conocer un candidato, vincularse con un candidato. En países más grandes, donde hay mucha más población, a los candidatos les cuesta más llegar a la gente. Y acá todos dicen que recorrieron el país, que se juntaron con todo el mundo, que estuvieron... Y bueno, en realidad tampoco fue tanto el contacto con la gente. Si vemos los números, lo que muestra es que solamente un 5% de los uruguayos tuvo contacto o vio de cerca a dos o más candidatos y un 7, un 1. O sea que tenemos que 12% de los uruguayos han visto algún candidato medianamente cerca, no quiere decir que se hayan sacado una selfie y le hayan dado un beso, pero en esta campaña. Suena poquito, igual son casi 300.000 personas, ¿no? El número es un montón. Lo que pasa es que también para verlos hay que ir a los actos, ¿no? En general es el lugar en el que... O a las ferias, ahora los tenemos en las ferias, en las plazas. Pero lo cierto es que esa acción que ellos hacen y que es muy desgastante y cansadora, tiene un impacto relativo. La mayoría de la población no fue a los actos, no se acercó a donde estaban los candidatos. Sí, estaba mirando la placa, es interesante, pido si la ponen de nuevo. Había un porcentaje, lo que llamaba la atención es el alto porcentaje de los colorados. Alto porcentaje, si comparás con el resto de los partidos, el porcentaje es bajo en todos los casos. Pero que tuvieron contacto con un precandidato y uno puede decir, bueno, era una pecera más chica y había mayor cantidad de candidatos. Entonces tiene sentido que hayan tenido contacto con... Algunos no lo vieron, claro. ¿Eso no cambia a Montevideo Interior? Sí, cambia, sí. Es un poquito más en el interior que en Montevideo porque los candidatos están... O sea, nuclean más gente. Y van, hacen alarde de hacer muchas recorridas por Uruguay. Sí, igual cambia pero no se vuelve al 30%. No, no, cambia un poquito. Después el otro dato era, el Frente Amplio es un poquito mayor el porcentaje de quienes vieron a más de un precandidato. Eso puede tener que ver, vos decías, están con mayor interés en la política. En la política, son más militantes. También por la estrategia del Frente Amplio que hizo algunos actos en conjunto donde se podía ver a más de un candidato. También es cierto, que no era uno solo. Eso no fue la regla de los otros partidos. Sí, sí, exactamente. Pero bueno, si quieren llegar a más gente tienen bastante trabajo. Más que recorrer. Van a tener que hacer otras cosas. Bueno, muchísimas gracias, Mariana. Por favor. Muy amable, gracias. Hacemos un corte.